Para esto voy a seleccionar la planta que debo recuperar, es esta la que debo recuperar, como pueden ver está deshidratada, tiene las hojitas cerradas y por aquí ya le veo plaga, miren, miren ahí, creo que es plaga. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a quitar todas las hojitas secas, todas estas, miren, para saber qué es lo que tiene más adentro entre las hojitas, porque recuerden que estas hojitas guardan plaga, entonces vamos a retirar todas estas hojas y las que no alcance, con las que no alcance voy a utilizar la pinza. Todo esto debo sacarlo, porque si tiene plaga pues va a contaminar lo otro. Por ejemplo aquí miren, encontré cochinilla, este algodoncito es cochinilla, entonces es importante que retiremos, por ejemplo estos tallos así, los retiramos. Bueno, tenía como por fuera nomás. Retiro lo dicho, miren aquí hay más, entonces esto lo vamos a fumigar con un insecticida. Sin embargo voy dejando de lado esto, miren como está de cerrada. Cuando está muy cerrada es porque recibe mucho sol o le falta agua. Yo lo que quiero hacer es cortar esto y plantarlos en otra matera, porque este sustrato, este suelo ya está muy viejo, demasiado viejo. Ya tiene como, no sé, dos años y siento aquí que es pura raíz, entonces pues voy a cambiarlo de matera y de sustrato. Puede ser también de matera, pero yo voy a dejar la misma matera. Bueno pues empezaré a cortar todos los tallitos y a revisar que no tengan plaga y obviamente ir limpiándolos. Si tienen plaga toca fumigar, recuerden eso. Recuerden que cuando las suculentas van secando las hojitas de la parte inferior, o sea, estas que estoy retirando, quiere decir que le falta agua. Muchas veces la roseta está bien hidratada y la parte inferior está seca, entonces es importante. Recuerden sacar todas, todas para poder plantar en un nuevo sustrato. Esto es bueno para regenerar la planta, que miren esos tallos ya están todos secos, todos muertos. Y esta de acá. También es importante que retiremos y le hagamos mantenimiento cada cierto tiempo o cada que necesite la planta el retirar estas hojitas, porque aquí se guardan insectos, que muchas veces son malos para nuestras plantas. Es importante eso, aparte que la cochinilla pues se guarda ahí por la humedad o muchas veces por la sequía, entonces tengan eso en cuenta. Listo. Entonces voy a sacar este sustrato, miren aquí hay otros tallitos, vean, otros bebés. Todo eso se va a plantar. Entonces, bueno, voy a sacar estos sustratos, este sustrato y... Listo. Yo ya hace un tiempo, larguito, les compartí este truquito que tengo, que es de poner esto, miren, este es el, este es un, donde se ponen los alfileres. Y esta matera, no me acuerdo por qué razón, el caso fue que esta matera estaba nueva y me la hicieron caer, no me acuerdo si la dejé caer. El caso es que se rompió, estaba nueva y se rompió, se cayó y se rompió y mi mamá iba a botar esto. Esto es un portalfileres y yo pues, no sé, se me ocurrió la idea de ponerla acá. Bueno, ataja muy bien la... El sustrato, miren, como queda de chévere. Entonces, voy a hacer esto. Voy a ponerla aquí para que me ataje el sustrato, miren, porque por aquí sale el agua. Y ya lleva esto como dos años más o menos y todavía sigue intacto, o sea, no se ha ablandado ni nada. Entonces, es una muy buena opción por si tiene materas rotas y queda apenitas, miren, queda apenitas. Entonces, voy a llenar de sustrato para plantar mis suculenticas. Entonces, siempre es importante que usen un sustrato suelto. Yo ya les compartí varios sustratos y no lo han visto, se los dejo por aquí en la esquinita para que vayan y lo vean. Recuerden que los sustratos para suculentas deben ser muy sueltos, que drenen y también que les aporten nutrientes para que puedan crecer sanas. Esto sí vamos a llenar hasta el tope. Ya que las plantas no tienen raíz. Ojo, esto lo pueden hacer con alcohol, pueden fumigar con alcohol. Ojo, lo colgamos con insecticida. Vamos a llenar hasta el tope para que las plantas estén bien. Listo. Ya que tenemos el sustrato listo, voy a empezar a fumigar, digámoslo así, con alcohol. Ya que muchos no tienen insecticida, entonces voy a utilizar alcohol y voy a empezar a posicionarlas. Este tratamiento yo lo hago, yo lo empleo hasta que la planta no tiene más cochinilla. Día de por medio. Ojo, eso es importante, que no pongamos la planta directo al sol porque se nos va a quemar. Yo voy a hacer este diseño. Así como alrededor. Por ejemplo, este que está muy largo, este tallo, lo voy a cortar un poquito y lo voy a poner acá. Listo. Estos que están muy largos también lo voy a cortar. Y lo voy a fumigar también. Lo voy a poner por acá. Pues les cuento que las veces que he usado el alcohol me ha ido súper bien y erradica por completo la cochinilla. Entonces es importante que, pues si no tienen una insecticida comercial, usen alcohol y les va a ir súper bien con este tema de las plagas. Yo lo uso con la cochinilla y me va súper bien. No lo he usado para otro tipo de plagas, entonces no les puedo, digamos, recomendar algo. Entonces ahí sí tocaría una insecticida comercial. Es importante que tengan eso en casa porque uno nunca sabe qué tipo de plaga puede aparecer en las plantas. De esta manera quedó. Miren, voy a empezar a regar después de unos cuatro días aproximadamente por inmersión. Que es por inmersión que se pone un recipiente aquí debajo con agua y la planta, la matera, se pone encima. Y se deja, pues hasta que absorba por completo, o sea, hasta que pese mucho la matera. Eso nos quiere decir que ya está bien hidratada. Y las planticas, pues van a empezar a sacar raíz a partir de las dos semanas, semana y media, dependiendo del tipo de sustrato, de la especie que ustedes estén recuperando y así sucesivamente. Recuerden que este tratamiento lo voy a aplicar durante una semana porque solamente vi un poquitico de algono, o sea, no vi mucho de cochinilla. Entonces esto lo voy a dejar donde reciba muy buena iluminación, pero no solo el directo, como por ejemplo aquí recibe iluminación por todo lado. Está debajo de unas tejas blancas, no les va a hacer absolutamente nada, o sea, no las van a quemar ni nada. Y listo. Esta es la recuperación y mantenimiento de una suculenta. Gracias. 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 Gracias.